Bueno, sí, creo que eso era lo que nos faltaba, ganar un partido para así recuperar la confianza. Bueno, creo que este fin de semana hicimos un gran partido, jugamos bien y bueno, se vio reflejado en el marcador. Bueno, ya eso ya quedó atrás y ahora estamos pensando en el partido de vuelta y esperar ir a sumar de tres. Bueno, sí, tenemos un gran equipo, ustedes mismos se han dado cuenta, jugadores con buen pie y bueno, creo que cada partido vamos mejorando. Este partido creo que hicimos un excelente encuentro y bueno, conseguimos ganar y ahora hay que pensar en el partido de vuelta, como les digo, y ir a hacer lo mejor y conseguir esos tres puntos. Bueno, sí, cada partido es diferente, cada partido es diferente y nosotros tenemos que trabajar y mentalizar que el partido va a ser difícil, nada, nada, no va a ser nada fácil y como les digo, mentalizaban que tenemos que salir con todo, hacer un gran partido y conseguir la victoria. Sí, bueno, toda esa hincha de bonita banana, de machala y fieles hinchas de salsero en el deporte que se enganchen ahí, que es un gran partido y bueno, saben que nosotros demostramos buen fútbol.